hola taconeras qué tal chicas buenas tardes bienvenidas otro día más al rincón del tacón bueno vamos a empezar hoy un poquito más tarde el directo me vais a perdonar pero estoy súper liada porque me han llegado cosas de colección nuevas y he estado toda la tarde quitando cajas poniendo cajas bueno y acabo de terminar hace bien poquito así que nada os pido perdón porque ya sabéis que me suele conectar un poquito antes pero bueno no pasa nada vamos a hacer el vídeo todos juntitos hoy también para que veáis modelos súper bonitos y voy a empezar por el que llevo yo puesto que ya alguna le está dando el ojo ya lo sé yo que está por aquí mira qué chulo bueno es un botín de la nueva colección que ya muchas estáis con la vista puesta en botines vale es verdad que todavía quedan días de verano todavía hace calorcito para poder llevar taconcito abierto de salón a de incluso sandalia pero yo creo que ya tenemos ganillas de botines así que hoy chicas me he puesto este look así un poquito más casual vale con un vestidito corto y un botín os tengo que decir que no es el estilo que yo suelo llevar vale porque a mí el botín con el vestido en verano no me no me pega mucho vale yo soy en verano de llevar cosas de verano y el invierno de llevar cosas de invierno pero es verdad chicas y hay que reconocer lo que es una tendencia que gusta muchísimo y que a lo mejor ahora en estos meses que ya vamos terminando el veranito y vamos llegando ya al otoño pues puede quedar muy chulo vale así que os he sacado este vestidito de flores que puede ser así un vestido muy otoñal con el nuevo botín que ahora os voy a contar cosas del modelo reina vale que así se llama este botín así que todas apuntando ya el botín reina en la mente porque os lo voy a enseñar y vais a alucinar de lo bonito que es bueno chicas mirad qué bonito y qué súper brilli brilli lleva este botín de la nueva cole que me encanta y además es súper cómodo os tengo que advertir que este no me le había probado lo llevo puesto hace un ratito para hacer ahora el vídeo y me parece comodísimo yo una plantillita súper confortable y además la talla es genial vale yo llevo el 37 ya lo sabéis y os recomiendo vuestra talla habitual obviamente si lo vais a meter con un calcetín muy gordo o sois de cogeros una talla más en botines pues sí que os recomiendo a lo mejor que tiréis a una más de la que vosotras lleváis pero os advierto que tallan bien con lo cual no vais a tener necesidad si no queréis vale bueno chicas os cuento cositas el botín reina que así se llama que me encanta lleva un taconcito ancho súper cómodo de unos 6 centímetros vale y lleva todo 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 mirad qué chulo con brilli brilli que nos encanta verdad con estrellitas y además es estilo cowboy que es otra de las tendencias que se llevan muchísimo esta temporada bueno ya sabéis que todos los otoños todas las temporadas este estilo pues se suele también llevar pero es que este año está pegando tres veces más de otros años vale o sea que os lo recomiendo porque se lleva muchísimo el estilo cowboy queda genial muy importante que deciros el color a ver aquí en el vídeo no sé cómo lo vais a apreciar vale os lo voy a poner aquí para que no os dé la luz de frente del todo mirad es un tono como gris verdoso vale vamos a dejarlo ahí no es marrón no es gris no es verde vale en las fotos lo vais a ver mucho mejor vale cuando las tenga y las suba a la web lo vais a ver genial pero bueno la que necesite más detalles o quiera que le mandemos fotitos pues ya sabéis todo por privado o en el whatsapp que lo tenéis en el titulito del vídeo como siempre y os mandamos fotos del color exacto vale a ver otra cosa importante de este botín es que no lleva cremallera vale yo sé que muchas preferís el tema del elástico mirad además da un montón de sí decía que muchas preferís el tema del elástico pues porque a lo mejor os cuesta más con la cremallera o lo veis un poquito más justo si tenéis el tobillo un pelín más anchito etcétera etcétera vale entonces bueno pues este sin cremallera tipo elástico que además genial para el día a día porque nos lo ponemos rápido nos lo quitamos rápido un tacón no muy alto y además pues le damos ese toque original con el brilli que tanto nos gusta y que queda precioso obviamente podéis combinarlo con lo que queráis yo me he puesto este look así un poquito entre verano y otoño pero podéis elegir un vaquero que es con lo que seguramente lo vamos a llevar la mayoría en cuanto empiece ya el mal tiempo y con una blusa un jesecito perfecto vale buenas noticias del botín reina no está en la web todavía porque me acaba de llegar hace nada por eso he empezado el vídeo más tarde vale chicas lo estaba lo estaba sacando las cajas pero no está en la web pero está en preventa que hacía mucho que no hacía yo lo de la preventa ya sabéis que quiere decir esto quiere decir que lo pongo un poquito más rebajado de su precio real hasta que lo suba la web vale para daros ahí una semanita más o menos de ventaja y que podáis cogerlo con un precio un poquito más económico vale que bonitas besito a todas las que hagáis comentarios chicas luego os voy contestando por privado vale si hay alguno muy general lo digo aquí en directo ya lo sabéis bueno que os decía que lo bueno es que aunque no esté la web está en preventa entonces muy atentas porque os voy a decir el precio del botín vale el precio real del botín es decir cuando esté subido ya a la web es de 55 pero como está en preventa está ahora mismo en 49 con 95 para todas las que lo cojáis hasta que esté ya subido públicamente en la tienda vale con lo cual no está nada mal botín de nueva colección 49 con 95 y de verdad que es comodísimo o sea estoy flipando porque me lo estoy poniendo ahora mismo por primera vez y voy súper cómoda bueno chicas botín reina vale preventa 49 con 95 como no está en la web podéis hacer ya sabéis el pedido a través de mensajito privado o en el whatsapp vale que lo tenéis en el título del vídeo que más os he sacado hoy os he sacado dos modelos que están triunfando sin duda en este arranque de temporada 6 que llevamos dos semanitas y media casi con la nueva colección y hay dos modelos que están verdaderamente gustando muchísimo uno es el salón piel lorena vale que mirad me lo podía ver incluso también puesto hoy que pega un poquito bueno el salón piel lorena chicas que es esta maravilla del universo de aquí mirad qué zapato tan bonito vale es un zapatito muy cuco porque lleva unos tonos rosita que me parecen geniales muy femeninos pero es un zapato que le vamos a dar mucho juego y os voy a decir por qué primero porque lleva un tacón de nueve centímetros con lo cual bueno pues no es un taconazo tampoco es un tacón medio y nos va a dar ese juego de poder ponernoslo de diario si queremos ir un día así un poquito más monas y también si queremos ir un poquito más arregladas incluso en algún evento ahora de toño que tengáis alguna comunión vale incluso alguna boda yo creo que puede ser un zapato muy bonito lleva texturas ante ya lo veis aquí en un rosa maquillaje os lo voy a separar un poco porque yo creo que ahí os da mucha luz y no lo veis bien en un rosa así maquillaje oscurito vale lleva la piel en rosita más claro y luego lleva la puntera en un rosa así también un poco pálido de charol vale la plantilla de gel no puede ser más cómoda os lo digo de verdad y de corazón las que ya lo tenéis me daréis la razón y las que lo vais a tener porque estoy segura que lo vais a tener muchas pues ya me la daréis vale de verdad que bueno ya sabéis que trabajamos con fabricantes que hacen unas plantillas comodísimas es un requisito imprescindible para ir súper guapas y también súper cómodas vale el salón piel lorena donde lo tenéis ya disponible hace ya unos días en la web vale lo vais a encontrar en www ya lo sabéis punto un tacón para cada ocasión punto com que es la tienda online vais a realizar desde ahí ya los hay vuestros pedidos y lo vais a encontrar o en novedades o en zapatos de tacón vale ahí lo vais a ver en esas dos categorías echando un vistacito porque vamos subiendo nuevos modelos a la web aunque yo todavía aquí no los vaya enseñando con lo cual os recomiendo de vez en cuando pasaros por la web para echar un ojo vale que más ya sabéis que nos lo he dicho ya sabéis es que hoy como vengo tarde vengo un poco como acelerada bueno ya sabéis que estamos de aniversario que cumplimos el domingo cuatro años con la tienda vale y que estamos toda esta semana con el 15% de descuento de descuento en toda la web que quiere decir esto quiere decir que tenéis un código promocional que si lo aplicáis en vuestro pedido se os canjea directamente el 15% de descuento vale el código es cuatro años tacón todo junto cuatro con número años tacón y lo vais a meter pues ya lo sabéis en el apartadito que os pone código promocional y os canjea directamente el descuento eso en la web si alguna no se apaña bien con la web o no sabe cómo meter el código o por lo que sea no le funciona o lo que quiera que pase que nos pregunte por privado o por whatsapp vale que le ayudamos para que también pueda conseguir su descuento recordad muy importante que este descuento solo dura hasta el domingo vale que es por un motivo de aniversario que toda la colección nueva está con el 15 también y que a partir del domingo sus precios son los normales vale cuando os metáis en la web vais a ver el precio normal cuando terminéis el pedido y hayáis metido vuestro código promocional se os canjeará el descuento vale cualquier duda chicas por privadito nos preguntáis o por whatsapp que respondemos enseguida vale bueno chicas que más os tengo preparado hoy ya sabéis que hay otro modelo que os estaba diciendo que está triunfando mucho y la verdad no me extraña porque es preciosísimo y es el salón efectivamente otra vez lo tengo aquí de lunares el salón lunares maría que me preguntáis muchísimas por él y que os tengo que decir que ya hay tallas agotadas ojo no lleva ni vamos ni dos semanas en la web bueno las tareas que están agotadas las voy a decir ya directamente para las que sea vuestra talla empecéis a llorar es broma chicas pero la 36 y la 40 ya no están disponibles con lo cual el salón lunares maría está en tallas 37 38 39 y 41 vale que donde lo vais a encontrar pues ya disponible en la web vale ya sabéis que este había tardado un poquito en subirlo pero ya está en la página web lo vais a ver o bien en novedades o en zapato de tacón taconcito de 8 centímetros no muy alto con lo cual genial para el día a día si lo queremos llevar para darle un toquecito así diferente a los looks y perfecto para salir por la noche ir de cenita o combinarlo con algún modelito que lleve algo de mostaza porque mirad qué puntera más original que me encanta cómo queda el negro con el mostaza vale hay que arriesgarse chicas hay que arriesgarse y probar modelos diferentes colores diferentes a los que no estamos acostumbradas porque muchas veces hay es que yo el morado bueno y luego te lo pones y queda precioso y seguro que le encontréis un montón de uso así que os recomiendo que exploréis vale que exploréis que ya sabéis que yo siempre traigo zapatos diferentes y muy originales y de colores muy vivos para que vayamos con alegría todos los días bueno pues el salón maría repito lo vais a encontrar en la web zapatos de tacón o novedades vale todo lo nuevo también está en novedades así que rápido rápido bueno que más os tengo chicas preparado el botín cowboy tan 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 este botín a ver no es de esta colección vale es de la colección del otoño pasado con lo cual está rebajado y porque os digo esto porque ya sabéis que esta semana estoy haciendo un repaso meto de vez en cuando un modelito de la colección del año pasado me encantan los botines veo por ahí pues normal porque son preciosísimos os decía que meto de vez en cuando algún modelo de otras colecciones no tiene por qué ser la de otoño vale a lo mejor es otra colección de verano pero que está rebajado que a veces no los enseño tanto aquí en los vídeos y vosotras en la web no lo tenéis fichado y yo os descubro américa porque decís madre mía rosa dónde estaba este botín que yo no había visto bueno pues están botas y botines vale en la web la web está todo pero bueno por aquí no os lo había enseñado en esta temporada con lo cual os cuento que está rebajado que es un botín a mí me encanta espectacular de hecho os tengo que decir que yo lo tengo y me lo pongo muchísimo le da un montón de juego la temporada pasada y esta temporada le voy a dar mucho juego más todavía mira lleva el flequito vale en negro lleva el print de serpiente y el tacón súper cómodo tipo cowboy chúpame la punta este sí que sí vale este sí que es estilo country total y luego lleva la cremallera vale este sí que lleva cremallera no como el que llevo yo puesto que es de elástico y me parece genial además queda un poquito subido vale es un pelín más alto que el nuevo modelo os lo voy a poner aquí para que veáis un poquito la diferencia del de la caña vale este sí que son ocho centímetros y medio de tacón este son seis con lo cual bueno pues un poco para gustos los colores vale este botín le vais a encontrar en botas y botines es el botín print cowboy vale y os digo las tallas ya sabéis que de estos modelos que os saco así rebajados el problema es que no quedan todas las tallas porque son de otra colección así que atentas porque quedan 38 40 y 41 vale esas tres tallas son las últimas ya que quedan de este botín como comprenderéis son modelos de la colección pasada con lo cual ya no tienen reposición así que bueno os invito a que le echéis un vistazo porque seguramente los vais a encontrar con un precio estupendo y os puede hacer mucho apaño o un zapatito o un botín de otra colección que se vuelve a llevar esta colección vale que nos puede pues hacer una gracia con el precio es un poquito más más barato vale última cosa que os enseño hoy chicas vamos a ver está habiendo un poco de confusión con el tema de los bolsos print safari ya sabéis que esta colección de otoño os he sacado algunos bolsitos que he traído vale de italia de piel que no son muchos vale no hay mucha variedad porque quería traerlos primero para ver cómo reaccionaba y si os gustaban ir trayendo más pero resulta que os han gustado mucho vale así que tomaré buena nota e iré trayendo os tengo que decir que había tres modelos del bolsito print safari que son estos de leopardo vale que está este modelo que digamos que es el mini porque lleva lo que es el bolsito de mano y no tiene para colgar tipo bandolera simplemente para meter en la muñeca vale con este arito de carey mirad que chulo luego estaba este que es el bolsito print safari medio digamos que no era al tamaño grande todavía y que este sí que trae el tema de la de la bandolerita para poder colgar y además trae esta monería de monederito vale ya muchas lo habéis visto pero os lo vuelvo a enseñar porque es muy chulo que podemos llevar incluso pues por fuera así para darle un rollito diferente al bolso o nos lo metemos por dentro vale la cuerdita también se puede quitar con lo cual lo podemos llevar o bien en la mano o bien colgado bueno sabéis que había otro modelo más grande vale que era el bolso print safari el xl que era un poquito más grande que el medio y ese es el que está agotado vale ya no hay ese modelo ya os advertí al principio que al ser una colección así un poquito diferente que no suelo traer habitualmente pues iba a ser así una colección un poco cápsula es decir que traigo poquito es lo que hay cuando se acaba se acaba vale así que tenemos el modelo medio y el modelo mini vale el modelo medio y el mini no están en la web con lo cual la que quiera preguntar por ellos pues ya sabéis que por privado o en el whatsapp vale y os contestamos os mandamos fotos del bolso si queréis no están subidos a la web porque vienen muy poquitas unidades no merece la pena se están vendiendo muy bien aquí por facebook con lo cual pues las tenéis a la venta aquí en facebook vale ambos ambos tamaños y todo lo que necesitéis os lo decimos también vale bueno chicas pues hoy esto es lo que os quería enseñar principalmente el nuevo botín reina vale que sí que llevo yo puesto que lo voy a volver a mostrar para que lo veáis vuelvo a repetir que no está todavía en la página web que es un modelo en preventa que ya sabéis que hago esto de vez en cuando para que podéis coger un pelín más barato antes de que lo suba definitivamente a la tienda online el precio ahora es de 49 95 y en la web estará en 55 que su precio real vuelvo a enseñaros el detalle mirad qué chulo de la pedrería mirad las estrellitas con brill y brill y me encanta y toda la parte de atrás con este tacón así cowboy que me gusta mucho este estilo creo que va a gustar mucho este botín y el color ya os decía que no es ni marrón ni gris ni verde es un tono así un poco rarillo pero yo creo que nos puede dar mucho juego porque nos va a combinar precisamente con marrones con negros con grises y con un montón de colores más vale todas las que queráis el gotín reina rápido rápido por privado o por whatsapp tallas desde la 36 a 41 tallan bien vale ni grande ni pequeño yo lo llevo puesto es la 37 perfecto además es calentito con lo cual me gusta para ya de cara al invierno así no tenemos que ir a un cacetín tan gordo y súper cómoda la plantillita vale de gel bueno qué más chicas los pedidos ya lo sabéis www.untacomparacadocasión.com la página web vale 15% de descuento con el código 4 años tacón si lo introducís al final de la compra y sólo hasta el domingo por el cuarto aniversario que estamos celebrando toda esta semana vale podéis hacer los vídeos también a través de mensaje privado a través de whatsapp y los llegan en 24 72 horas pago contra reembolso paypal transferencia bancaria tarjeta o bizun se me olvida ya son tantos y si lo hacéis fuera de la web pues transferencia bizun o contra reembolso vale os pasáis chicas de vez en cuando por youtube por el rincón del tacón bueno os voy a poner falta y a las que no todos estos vídeos de por la tarde os los dejo subidos al rincón del tacón en youtube para que podáis suscribiros al canal y vayamos creando hay una pequeña comunidad también de taconeras para que tengáis todos los looks que voy sacando por aquí ahí grabados vale porque ya sabéis que esto es un directo con lo cual allí van a estar todos subidos para que los tengáis y los podéis ver las veces que queráis si es que me echéis de menos que no lo creo que soy muy pesada bueno chicas pues nada que me despido por hoy vale me voy con mi súper botín reina de la nueva colección me lo llevo puesto y ya sabéis 49.95 precio preventa todas las que lo queráis mensajito privado o 660 712 603 vale muchos besos que paséis buena noche mañana estoy aquí otra vez y para que soñéis con zapatos bonitos mañana os tengo sorpresita de la nueva colección chao